Esta es la plaza de San Felipe Neri y aquí es donde venía a confesarse Gaudí, que era como muy religioso. Y durante la guerra civil, creo que fue en el año 38-39, aquí explotó una bomba justo en medio de aquí en los bombardeos cubos de Barcelona y bueno, puedes ver todos los rastros de metralla aquí en las paredes. De hecho explotó al ladito de la iglesia. De la entrada. De la entrada de la iglesia. Esta es la metralla que ves por aquí. Todo esto que ves por aquí. Y es una plaza muy chula. ¿Y cómo tú sabes por dónde entró? No, se puede ver un poco por la intensidad de la metralla. Entró pero por aquí. Ah, eso no lo sé. El bombardeo fue por avión. Y seguramente cayó vertical. ¿Quién la tiró? Estos fueron los republicanos contra el golpe de estado que hubo aquí en la guerra civil española. Que había un bando que era republicano y otro bando que era el bando militar. ¿En qué año? La guerra civil aquí fue el 36, de 1936 a 1939. Justo antes de la segunda. ¿Y tres años no? Sí. Y que...